Muy bien, el centro de investigación que he escogido es el Museo de Historia Natural Noel Kempfner Mercado. Este centro de investigación se encuentra aquí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Es un centro que promueve la conservación de la biodiversidad de Bolivia y es dependiente de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La línea de investigación que se halla en este centro es la botánica, las ciencias evolutivas y de la tierra, la arqueología, geografía informática y también el área de zoología, invertebrados y vertebrados. Ahora aquí yo voy a entrar en el área de botánica, ese es el área en el cual está el tema donde voy a estar haciendo el trabajo periodístico. El tema es diversidad de hongos en el Parque Amboró. Este proyecto pertenece al área de botánica. La investigadora a cargo y quien va a ser mi tutor es Elizabeth Melgarejo Estrada. El proyecto de diversidad de hongos en el Parque Amboró tiene como finalidad hallar, analizar y clasificar la diversidad de hongos agaricales en Bolivia. El proyecto se inició en enero del 2019 y se espera concluir hasta el año 2022. Objetivos del proyecto de divulgación. El objetivo general es divulgar la información científica acerca de la diversidad e importancia de los hongos agaricales de Bolivia. La encargada de este proyecto me comentaba que en Bolivia no hay mucho material de información acerca de Bolivia, acerca de estos hongos. Sin embargo, estos hongos son muy abundantes, especialmente en el área del Parque Amboró. Objetivos específicos, dar a conocer las especies más importantes de hongos, informar sobre la importancia de este tipo de plantas y concienciar acerca de la importancia de proteger sus ecosistemas. Esto es, bueno, la justificación debido a la falta, esto es debido a la falta de información sobre esta área en Bolivia, esta área es llamada micología. Es el área, un área que forma parte de la botánica, que forma parte de la biología, pero que se enfoca específicamente en el estudio de los hongos. Y es por eso, debido a la falta de información, no solo la falta de información, sino la falta también de personas, de científicos que cubran esta área en Bolivia. Porque, de acuerdo a lo que me comentaba la investigadora encargada del proyecto, en Bolivia no hay muchos investigadores en esta área. La mayoría se especializa en área de preservación de fauna o de otro tipo de flora, pero de micología, que es esta área, es muy poco el material que se encuentra disponible. Y es por eso que ella, con el grupo de científicos, de personas que están también en este proyecto, quieren realizar y han empezado el año 2019 con esta investigación. Los medios de comunicación y género informativos, es un sitio web como un medio de comunicación y el género es un reportaje digital. Bueno, y ahora en la parte de metodología y trabajo de campo, las fuentes, primariamente es a Elizabeth Melgarejo Estrada, es la investigadora. También hallazgos documentados del trabajo de investigación, ellos ya tienen algunos hallazgos, puesto que ya han investigado en el año 2019, han tenido dos trabajos de campo. Es decir, durante tres meses se han ido a esa zona del Parque Amboró en el primer semestre de 2019, durante varios meses, y ya después en el segundo semestre de 2019, a partir de septiembre, volvieron a ir. Quiere decir que ya tienen dos veces que han ido a hacer un trabajo de campo durante un buen tiempo allá, por lo cual ya tienen resultados, entonces ella me va a facilitar esos documentos para yo realizar el trabajo periodístico. Y por otro lado, también tengo un artículo llamado Hongos Agaricales y Boletales de Colombia, del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Eso sería en cuanto al proyecto de investigación que he escogido en el Museo Noel Kemp Mercado.